Pero ahora quiero conocerte, si bien nos hemos cruzado ayer y hoy día estamos... ¿Ayer o antes de ayer? No, antes de ayer. ¿Antes de ayer fue? Antes de ayer. Sí, te vi por Miraflores y te pregunté, oye me pareció súper chévere tu vibra, porque mucha gente, al menos no sé cuánta gente conozcas tú, si es como que un poco reservada, tú no eres reservada. No, yo soy como soy. ¿Cómo eres tú? Así, soy amigable, soy tranquila, me gusta socializar. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Estudias algo? Sí, estoy estudiando, pero sí, como tu cara es secreta, mi carrera también. Ah, ok, ok. ¿Cómo así empezaste a hacer contenido? Porque ya llevas años. Sí, bueno, yo empecé cuando tenía 14, 15 años como jugando. Miércoles. Pero como jugando, cualquiera no tiene una cámara, sabe grabar, editar. No, no, lo hacía con mi celular, hasta ahora lo hago con mi celular. Tengo una cámara, pero no la uso para nada, la verdad. ¿Y antes hacías Vines o...? No, hacía sketches. ¿En qué aplicación? En Facebook. ¡Wow! Y en Instagram. ¿De qué año me estás hablando? O sea, 2016, 17, por ahí. Ok. Pero también hacía bromas en la calle, solamente que eso ya no lo hacía tipo como ahorita, que me lo tomo en serio y digo como que voy a ir y voy a hacer este contenido, sino que lo hacía por aburrida, estaba con mis amigos caminando por la calle y de la nada decía, mira, ahí está Yepeto y grababa. Y lo subía a Snapchat. Ya. Y ahí como que, normalmente en Snapchat sí tenía un buen alcance para la época que era y en mi época tuve mis 10.000 seguidores cuando era muy difícil conseguir esa cantidad, ahorita 10.000 seguidores. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a los 10.000? 15. ¿15 años con 10.000 seguidores? Sí. ¿En Vine? No, en Snapchat. En Instagram. Instagram. ¿Y es la misma cuenta que tienes ahorita? Sí. ¿Y luego dejaste de hacer contenido? Dejé de hacer contenido porque pasé por un... bueno, primero fue porque vino la pandemia. La pandemia. Y luego me mudé a Chile y en Chile no conocía a nadie, no nada. ¿No hiciste contenido ya? No hice contenido ya, más disfruté de la experiencia. Ok. Y cuando vine, como que fue un cambio muy, muy repentino porque no fue como que estoy en Chile y digo, ya sí, en un mes voy a regresar a vivir a Perú. Fue como que en dos semanas tenemos que regresar a Perú, así que hay que vender todo lo que tenemos y regresar ya. ¿Y ok? Porque mi padrastro trabaja en una empresa y la empresa vino a Perú. Entonces la empresa le dijo, necesito que estés ya allá para abrir de nuevo la empresa y que tú la dirijas. ¿Tú? No, no, yo no, o sea, mi padrastro. Ah, ya, ok, ok. Entonces fue un cambio muy repentino y cuando llegué aquí me dio agorafobia. ¿Agorafobia? Hace poco la busqué, espérate, agorafobia. No, no la saco, no, me agarraste. Me dio agorafobia que es como que... Ya, ya, miedo a los extranjeros creo que era. No. No, 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 muy bien. Miedo a los extranjeros, no. Es como que miedo al miedo, miedo a todo. Miedo al miedo. Yo no salía de mi casa para nada, o sea, para nada. No me podía ni parar de mi cama, si te la pongo. Me cagaste, miedo al miedo. Miedo al miedo. Miedo a todo. Por ejemplo, me da miedo, no sé, salir a la calle. ¿Pero qué es el miedo para ti? ¿Cuál es tu significado de miedo? En esa época me daba miedo todo. Me daba miedo comer, no comía. Ok. ¿Y qué sentías? O sea, no es que me daba miedo, sino que a mí me da miedo vomitar. Ah, ya. Entonces, cada vez que veía la comida me daban ganas de vomitar. Ok. Y no comía. Empecé a bajar un montón de peso. Terminé una relación. Ok. Y todo eso se me sumó. ¿De cuánto tiempo se puede saber la relación? De seis meses. Ah, bueno. Sí, o sea, no. La cantidad no es igual al sentimiento, ¿no? Sí. Todo eso te bajoneó, te puso peor. Sí, pero cuando terminé la relación, dije, tengo dos opciones. Puedo, ya ver. O continúo en lo mismo, este, de... En el ciclo de estar... Sí, de estar así, en mi cuarto, sin querer hacer nada, sin querer salir ni con mi papá, por un helado. O me pongo las pilas y hago algo que me guste y que me pueda ayudar a tener la energía y las fuerzas que tenía antes. Me gusta. Y ahí fue cuando decidí volver a hacer videos. ¿Y cuando tuviste esas dos opciones, estabas sola, estabas acompañada, alguien te dio un consejo? No, estaba sola. Yo me pasé varias madrugadas, este, pensando en qué hacer. Porque no sabía si volver con los sketches, no sabía si a la gente de ahora le iba a gustar que salga a molestar a gente. Porque ya es, era como que algo muy pasado. ¿Y tienes, tuviste un referente, alguien que tú seguías antes y por eso haces lo que haces? Mi referente siempre ha sido No te piques TV. Uf, antiguazo. Sí. Desde el 2008 creo que sin videos. 2008, no sé. O antes. No, no, 2012, por ahí. ¿Tu mamá también ve contenido de YouTube? Sí, mi mamá me acompaña todo. Sí, eso me pareció curioso. Ayer, bueno, antes de ayer, el día que nos vimos, te vi entrevistando y pregunté quién, o sea, me pregunté quién era la señora que le está acompañando. Y bueno, dedujo que era tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá me acompaña en todo y me apoya en todo, totalmente. Qué bonito, justo en mi edad y yanqui. Mi familia no me apoya mucho en esto. Es más, no lo entienden. Pero, ¿cómo tu mamá te apoya o te empezó a apoyar en todo esto? Porque me vio tan mal, que dijo, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras hacer. O sea, si tú quieres, obviamente en algo positivo, ¿no? Tampoco es que, mamá, me voy a ir a drogar para sentirme bien, no. Este, le dije, le planteé la idea, le dije, quiero volver a hacer videos, tú me puedes acompañar. Porque obviamente me da miedo hacer las bromas que hago sola. Porque... Que reaccionen mal, imagínate. Claro, hace unos días, por ejemplo, me senté al costado de una señora. Y le dije, invocación al diablo. Y la señora empezó a decir, Jesús, 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 Jesús. Y me llamó el serenazgo, me llamó todo el mundo. Siempre tienes chongo con eso, ¿no? O sea, problemas con el serenazgo de Camila Flores. No, no, he tenido un par de veces, nada más. Pero, ¿qué me pueden hacer? No me pueden hacer nada. ¿Y qué les dices? O sea, estoy... Les digo, estoy en la vía pública y no está prohibido grabar en la vía pública. ¿Verdad? Y hace poco tuviste... Vi que te, como que te quisieron cancelar, pero duró poco. Ahora la cancelación dura dos días, tres días. Sí, la pasé horrible. Uf. ¿Pero por qué fue? Eso se puede contar. Sí, sí. Hay una señora que se llama Estrellita, que vivía en el parque. ¿La que está en silla de ruedas? Sí, sí, sí. Ya, ok, se la sacó. Y yo siempre la veía y le decía que si quería una gaseosa, un pan o algo. Pero eso no lo grababa porque era más personal, ¿no? O sea, no me interesa que la gente vea que, pucha, Majo está dando un pan a una señora. No me importa. Y como que se enojó. Y otro día también le preguntaba lo mismo, hasta que un día de la nada se loqueó y me dijo, ¿Sabes qué? Yo no quiero nada. Aléjate de mí, aposadora. Yo te he visto haciendo no sé qué cosa. La gente en la calle. Pero eso es una señora que mendiga también, ¿no? Sí. O no sé si vende mascarillas. La he visto varias veces. No sé qué vende. Ya no está en el parque desde que pasó el incidente. Sí. Se retiró. Eso te iba a decir, ya no la veo. Sí. Se habrá... Sí. Ya... Este... Se mudó de parque. Se fue a otro parque. Se fue a otro parque. Porque ella me decía que era la dueña del parque y de los gatos. Tal vez ella era. Así que de repente ella se fue a adueñar de otro parque y de otros gatos. Sí, sí, sí. Este... Pero nada. En ese tiempo sí me la pasé mal. Y dije como que... La gente no tiene contexto y pueden leer lo que sea de mí. Sí. Y van a decir, pucha, esta chica, este... Está loquita. Ese es el tema. O sea, grabándote sin un contexto previo, sin una premisa, pueden malinterpretar todo lo que tú ya vienes hablando con esa señora. Sí. Y ya te pasa. A mí también me pasa, por ejemplo. Pero pucha, que... Como... Imagino que cada vez ya tienes como que más aguante a la funada o... Ese fue tu pick, tu peor... Sí. En una entrevista anterior me preguntaron si había llorado y yo había dicho que no. Pero me acabo... O sea, hace unos días, recapitulando, me acordé que hubo un día en el que no quería salir porque dije como que ya todo se me fue a volar por algo sin sentido. O sea, si yo hubiera hecho algo malo, no sé, decirle, oh, estúpida, o lo que sea, entiendo que la persona se enoje y se confunde. Sí, dan ganas, dan ganas. Sí. Pero no hice nada fuera de lo común como para que ella se enojara. Entonces, sí lloré. Me acuerdo un día que le dije a mi mamá, pucha, que ya todo se me malogró, todo el esfuerzo que estaba haciendo. Y luego, parece que después de llorar... ¿Se te fue? Se me fue. Una lloradita y volvemos. Una lloradita y volvemos, literal. Cuando uno crea contenido y se convierte en una persona relevante con atención, porque famoso, yo considero que es una persona con más dinero y seguidores, tu opinión siento que la toman muy a pecho. O sea, no te puede gustar nada, no puedes quejarte de nada, porque ya te ven como que, ah, este weón se queja de algo. Claro. Sí. Y la gente te golpea, te golpea feo. ¿Y cómo llevas el hate? ¿Lees los comentarios? Sí, yo... ¿Te defiendes, los respondes, los eliminas? La verdad, yo leo todos los comentarios. Todos. O sea, no hay un comentario que no haya leído. Pero son muchos. Sí, pero yo me tomo el tiempo de leerlos todos. En un video de un millón mínimo seis mil, diez mil comentarios. Sí. Pero yo me tomo el tiempo de leer todos, o la mayoría, para ver opiniones. A veces algunos piensan que tengo algún problema. Lo digo, no tengo ningún problema, es un personaje. Ah, ¿ahorita estás en personaje? No, ahorita no soy un personaje. Ah, no. Ahorita te estoy hablando como yo. Como Majo, sí. Como, como... Como yo. Como tú. No te estoy hablando con el personaje que es creado una vez que empiezo a grabar. Ajá. Este, obviamente, yo soy una persona mucho más tranquila de lo que realmente aparento ser. Fuera de cámaras, ¿cómo eres? Soy una persona normal. O sea, me gusta... ¿Qué es lo normal para ti? Estar con mis papás, con mi familia, con mi pareja. Ah, ¿tienes pareja? Sí. Ah. Este... ¿Y tu pareja te apoya? ¿Cómo ve el tema de creación de contenido? Si es que se puede hablar de eso. Sí, sí. Si no, lo corto ya, ¿no? No, no. Sí, sí, sí me apoya. Me apoya bastante, la verdad. Este... Y también ha sabido entender ciertos problemas que he tenido. ¿También es creador de contenido o creador? Este... No, no es creador de contenido. Ah, ok. Hace poco hice esa pregunta a unos amigos, porque a veces nos juntamos para comer, así. Ajá. Y le pregunté, oye, ¿tú crees que yo que soy creador de contenido deba, debería estar con alguien que crea contenido? Y me dijeron, sí, porque una persona que no se dedica a esto no te va a entender. Y yo, bueno, no sé, la verdad. Porque la persona que te quiere te va a saber entender tu... ¿Cómo sería? Tu horario, tu... Porque no tenemos horario. Claro. Es el tema. ¿Tú has salido en la noche así de entrevistar o solamente tarde? Tienes una... ¿Cómo te organizas en creación de contenido? Lo bueno de mi pareja es que él, este... Siempre está como que en buena onda y entiende, aunque no sea creador de contenido. Me apoya. ¿Era seguidor? No, no era seguidor. O sea, veía mis videos. Pero no... Pero no, este... ¿Cómo que le salía así? No, sí le daban risa. Ah, ok. Nos conocimos justamente por una amiga que se llama Daniela Deluki. Ah, sí la sacó. Sí la conozco, sí la conozco. Nos presentó. Me dijo, oye, a este pata le gustan tus videos, que no sé qué cosa. Y justo me mandó un DM que decía, este... Oye, he visto que estás soltera. Directo, así directo. Sí, sí, yo me lo tomé a chiste. Le dije, sí, soy una soltera codiciada. ¿Tu público es más masculino o femenino? Es más mezcladito. Ok. Más mezcladito. El mío es más masculino, por ejemplo. ¿Sí? Sí, no me ven muchas mujeres. Ajá. ¿A ti sí te salió el contenido? A mí... Es que no me he puesto a fijar mucho, pero he visto que le gustan ambos géneros. Ok. ¿Qué ibas a decir antes? Sorry que te corté. A veces sí. No, nada, que mi pareja, a pesar de no ser creador de contenido, este... Lo entiende, me apoya y no me pone ningún pero. O sea, si le digo, por ejemplo, este, tenemos que vernos más tarde porque tengo que grabar. Ajá. ¿No? Normal. O si tú le dices, tengo un evento, pero tengo que ir sola, no puedo llevarte, normalmente tiene. Sí, sí. Porque, por ejemplo, a la mayoría, varios trabajos de contenido que yo conozco los invitan a fiestas. Ajá. Pero a veces no puedes llevar a otra persona y se sobreentiende que una fiesta es para conocer gente, para hacer contactos, hablar, tomar, no sé si tomas. Sí tomo, pero no soy mucho de fiestas. Ah, no de fiestas. O sea, no me gusta... Soy más centrada, o sea... ¿Centrada? Sí, o sea... ¿Qué es centrada? Centrada es más o menos... ¿Cómo te lo podría describir? Soy más tranquila. No me gusta mucho el alboroto, nunca he probado ningún tipo de droga, este, ni marihuana, ni nada. ¿Por qué? Porque tengo ansiedad. ¿Y eso te genera más ansiedad? Según los especialistas con los que he estado trabajando estos meses, este, sí me podría generar más ansiedad. Porque en una de esas, yo dije, le pregunté, ¿qué pasa si fumo marihuana? Porque dicen que la marihuana te relaja. Y me dijo, en tu caso no, porque eso te activaría la ansiedad. Sí. Pero me refiero a ser más centrada con que mi cabeza está todo el tiempo en crear contenido. ¿Te dedicas netamente a crear contenido? Me dedico netamente a crear contenido. O sea, siempre estoy pensando en nuevas bromas para que no sea todo repetitivo. ¿La gente que dice que tu contenido es random o se te ocurre ahí mismo, no es así, tú lo planeas? No. O sea, a veces llevo algo, como unas bromitas, no sé, este, por ejemplo, te ajusta por atrás, te duele cuando entra, ese zapato no es de tu talla. Ah, ya. O sea, ya voy pensando algunas cosas, pero, por ejemplo, no sé si me encuentro con una situación de una pareja besándose, me voy a acercar y les voy a decir, el amor es una marihuana. Les cantas. O sea, es espontáneo, pero también a veces trato de tener algún tipo de idea para no quedarme divagando cuatro horas en la calle hasta que salga. ¿Cuánto tiempo dura una grabación para que salga un TikTok tuyo? Depende. Si las personas me dan el consentimiento de subir el video y sale bueno, este, me puedo demorar una hora o dos horas. Pero si la gente ese día está con ganas de decir, no, este, no. De cara de aburrido. Sí, no quiero salir en tu TikTok, me puedo demorar hasta cuatro horas, me ha pasado. Uf, cuatro horas. Y tu mamá caminando contigo cuatro horas. Sí. Ok. ¿Cómo ves, o sea, tu contenido es entretenimiento, comedia? ¿Te gusta la comedia? Sí, me gusta la comedia, pero yo siento que no hay cómo describir mi contenido, porque te puedo salir con cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, como cualquier broma o haciendo cualquier cosa. No, con cualquier broma. Ah, con cualquier broma, porque yo interpreto de que me puedes ver un día haciendo esto desde entrevistas y otro día me puedes ver haciendo deporte o cantando o presentando o, no sé, actuando, tal vez. No, no soy mucho de eso. En parte artística tú eres audiovisual, ¿se podría decir? Sí. O sea, sí me gusta el arte, me gusta la música, me gusta todo lo relacionado con el arte. Pero ahorita me quiero dedicar más a las entrevistas en la calle. Bueno, entrevistas, como quieras llamarlo. Oye, ¿por qué entrevistas y no tal vez un podcast, un show, una presentación en vivo, no sé? Porque no sé si me nacería en ese momento, me pondría nerviosa. ¿Qué es lo que te pone nerviosa? ¿La gente? ¿La situación? No, no, no. O sea, si tú me dices algo, te llevo una estanda. Ya. Yo voy a estar pensando más en la gente que está ahí y en intentar hacerlos reír más que en qué voy a decir. Entonces, de repente me quedaría helada. ¿Tú te consideras graciosa? Cuando estás con tus patas, no sé. ¿Eres la más graciosa del grupo o no? Eh... Ahí está tu amiga. Sí. ¿Cómo se llama? Este, Antonella. Antonella. ¿Ella es la más graciosa de su grupo o no? ¿O cómo la califican ahí? ¿La más tranquila? Es... Tiene esos momentos. Tiene esos momentos graciosas. Tiene ocurrencias. Más que todo. Ajá. Ah, te da tus ocurrencias. Ah, mis ocurrencias, sí. De la nada estás como caminando. Ah, te bloqueas. No, no, no. Eso es personaje. Ajá. Ah, no. Yo, 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 por ejemplo, sí. O sea, yo actúo tranquilo en las entrevistas, pero en realidad soy, no sé si se podría decir hiperactivo, pero sí me gusta como que... no me gusta lo convencional, lo normal. ¿Hay alguna pregunta que quisieras que te hagan y nunca te han hecho? ¿Tuviste una entrevista? ¿A qué no te han preguntado y te quedaste con ganas de responder? No sé, yo estoy abierta a cualquier tipo de pregunta, la verdad. Si me quieres preguntar algo, no importa que esté mi mamá, tú pregunta nomás. Ok. Los videos que te han salido de mi canal, ¿cuáles te han salido? Ya también llevo casi un año haciendo contenido. Me han salido varios. ¿Cuál es el que más recuerdas? Uno que hiciste con Máfes sin R. Ah, Máfes sin R. ¿En la U de Lima? Sí, no sé si fue en la U de Lima, pero ahí fue cuando dije, no, se pasó. Ella o yo, con la pregunta. Ah, con la pregunta. Sí. ¿Prefieres la homofobia o gordofobia? Sí. ¿Tienes alguna opinión sobre la gordofobia y la homofobia? ¿Apoyas a la comunidad, no la apoyas? Apoyo a la comunidad, sí, obvio. Pero me parece que los dos son discriminación. Sí, los dos son discriminación. Entonces no prefiero ninguno. Prefiero que todo el mundo viva y sea feliz de la manera en la que quiera ser feliz y expresarse de la manera en la que quiera expresarse. Esas respuestas no salen. O sea, sí hay, hay mucha gente que dice, no prefiero ninguno de los dos. Y está bien, bacán, pero no salen. Salen los que tienen una opinión distinta al resto. O los que no tienen miedo a decir lo que piensan. Porque siento que cuando yo empecé el proyecto, dije, ¿en qué se fija la gente cuando conoce a alguien? Físico. Todo el mundo habla del físico, 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 ya. Ahora, hay otro grupo de personas que dice, el físico no importa, importa lo que tienes dentro. Ya, pero, ¿qué es lo que tienes dentro? Esa palabra es muy subjetiva. Y yo le metí el pensamiento. Te puede gustar una persona por su físico, pero ¿qué te...? Si esa persona tiene un pensamiento comunista, por ejemplo, metiéndonos en política, por ejemplo. Si es pro vida, si es este... tiene pensamientos muy extremistas, te va a parecer una persona desagradable. Sí. Hay una frase que yo siempre digo que es, cancela el pensamiento, no la persona, porque siento que las personas estamos siendo, no somos. Si yo te digo, soy una persona chill, soy tranquilo. Ahorita estoy siendo tranquilo porque tengo que ser tranquilo. Pero en otro momento, si tengo que ser agresivo, me pongo agresivo. Así que siento que la situación es lo que te moldea. ¿Has colaborado con otros creadores de contenido? He colaborado con Cristo Rata. Ah, sí, sí, he visto en un video donde se insultaron. Sí, 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 nos insultamos. Y también uno en el que salió mi mamá. ¿Mamá? Ah, el que se hizo viral donde... ¿Cómo verías a tu mamá de acá a cinco años? Sí. En la tumba, dije, ¿no? En el cajón. En el cajón, sí. Pero es mentira, no la veo así, obviamente. Pero qué chévere que te lleguen con tu mamá. Sí, fue una bromita. La gente dice, no, qué mal han criado esa chica. Pero mi mamá entiende mi humor, mi comedia. Sí, sí, sí. ¿Eres hija única? ¿Tienes hermano? No, tengo un hermano de 27 años. Ah, mayor que tú. Sí. Ah, ok. Pero a él no le gusta mucho... Él es todo lo contrario a mí. Si yo soy muy extrovertida, él es muy introvertido. O sea, a él no le gusta eso de las cámaras, de salir a grabar. Por ejemplo, si yo le digo, acompáñame a grabar, primero se muere, antes de acompañarme. Uf, a él no le gusta. No. Mi familia tampoco entiende mucho. Mi mamá, por ejemplo, no ve películas. No le gusta el cine. Pero ve tus videos. Pero por mí ve mis videos. ¿Sí? Sí, 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 curioso. ¿Inviertes tu dinero? O sea, todo el dinero que... Primero, generas dinero, vives de esto. Sí. Es tu trabajo, o sea, podría decir. Es mi trabajo. Ok. ¿Inviertes en, por ejemplo, equipos? Sí, he invertido, por ejemplo, en micrófonos. Ajá. Porque a veces, o sea, he tratado de no hacer solo bromas, sino también entrevistas, pero sin quitarle mi toque. Ok. ¿Cuál dirías que es tu toque? Así, medio loco, ¿no? Medio fuera de lo normal. Ok. Este... Pero normalmente la plata que me entra la ahorro, porque me quiero comprar un carro. Ah, pensé una cámara, como lo señalaste. No, no, no. ¿Un carro? Estoy hablándole al público. Ah, ok, al público. Sí. Vale. ¿Un carro? Me quiero comprar un carro. ¿Por qué un carro? Porque siento que me ayudaría más a moverme a otros distritos. Ajá. A poder hacer otro tipo de contenido. O sea, el mismo, pero en otros lugares. ¿Qué lugares quisiera visitar? San Juan del Urigancho. Uf. Cosas así... Pero ahí puedes ir sin carro. Sí, pero es que yo nunca me subí... O sea, sí me subí un micro. Ah, ya. Ahí, ahí. ¿Ya? Pero hace años no me subí un micro. Ah, ya, ya, ya. ¿Hace cuántos años más o menos? Desde que terminé el cole. Miércoles. Y no tiene nada de malo eso. No, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Este, pero... Es peligrosa también la zona. San Juan del Urigancho es peligrosa. Hay que hablar un poquito de San Juan del Urigancho. ¿Tienes amigos por allá de San Juan del Urigancho? En San Juan del Urigancho no tengo amigos, pero tengo amigos en Independencia. Los Olivos. Los Olivos. Por Plaza Norte, Megaplaza, por ahí. Sí, 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 por ahí. No paras mucho por ahí, paras más por acá. Porque tú vives por acá también. Ajá. Para que no te doxen. Sí. Vive la tuviera. Este... Ah, chumal. Yo soy el Callao. ¿Conoces el Callao? Sí, obvio. ¿Quisieras entrevistar por allá? Sí. ¿Qué lugares tienes pensado? En la Punta. Ah, pero en la Punta es como Miraflores. No, pues, no meterme a un sitio muy peligroso. Ah, tampoco es. Porque puedo salir robada también y me quitan y... Sí, o sea, ¿hay un lugar donde quisieras entrevistar y no pudieses? Como por ejemplo, la cárcel. Me encantaría hacer una entrevista en la cárcel. ¿Qué preguntarías? O ¿cómo lo querías hacer aquí en la cárcel? Trataría, no sé, de decirles, este... A ver, ¿por qué estás aquí? ¿Te arrepientes? No crees que te responderían ya con un histerio largo. Pero corto lo más importante. Me cagaste. O si te dicen violación y tú te quedas así. Le diría, bueno, está aquí la entrevista, muchas gracias. Otro lugar donde quisieras entrevistar. Por ejemplo, yo, bueno, mi contenido son preguntas y estoy luchando por entrevistar gente de neoplásica. Quisiera entrevistar gente con enfermedades terminales. Pero no para... A veces unas personas dicen, te burlas de la ignorancia de la gente. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a la funa y son valientes las personas que expresan su forma de pensar. Y estas personas siento que tienen algo que decir, como todas las personas que entrevisto. Pero no son escuchadas. Y si quieren ser tratadas como una persona normal, porque a veces la gente los ve con pena. Y yo siento que no tienen nada de pena estar en esa situación. Más bien son fuertes por aguantar muchos tratamientos. Sí. Y estoy luchando por eso, ¿no? Pero tú otro lugar. O sea, ¿irías ahí también? No iría ahí porque siento que mi contenido es más de broma. No tan serio. Pero me gustaría ir así a sitios más peligrosos. Más peligrosos. Y hacer chacota con gente. ¿El lugar más peligroso donde has ido a entrevistar? No, es que ahí está en todo Lima. ¿Todo Lima? Todo Lima. ¿Provincia? He estado en Chiclayo. ¿Y has entrevistado por allá? No, no. He hecho un video, que lo pueden ver en mi Instagram, en donde me fui a una pollería y justo me encontré a un señor que tenía un polo que decía Yamilet. Y me puse a hacer lo de, mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet. Ahí hice un video. Ok, en una pollería en Chiclayo. Sí. Entonces, ¿cómo te ves con tu contenido de acá un par de años? ¿En qué crees que va a cambiar? O sea, creo que una persona para mantenerse relevante, tiene que siempre estar renovando el contenido. La creatividad. No siempre las mismas preguntas, claro. O sea, en un par de años me veo haciendo lo mismo, pero de una manera más chévere. Y con un carro. Y con un carro. Ya, espérate que me pica la cara. Así me rasco. Sápate la máscara. Me quito la máscara. ¿Me quito la máscara? Sí, sí, quítate la máscara. ¿Por qué? Y blurras tu cara. Este, tengo una cicatriz así. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, todo. Por eso es la máscara. Por eso es la máscara. O sea, tenías alguna pregunta, ¿verdad? Para hacerme, ¿no? Sí. ¿Por qué no me quieres mostrar tu cara fuera de cámaras? Ah, si quieres te la muestro, normal. Pero, o sea, otra pregunta. No sé, siempre me preguntan por qué el traje. Ah, bueno, sí. ¿Por qué el traje? Pero otra que tú tengas. O sea, tú ves y dices, puta, ¿este hueón qué tiene? No sé, otra. No, o sea, lo que yo entiendo por tu traje es que no quieres que la gente te conozca por tu cara, sino por tu trabajo. ¿Estoy en lo cierto o no? Estás muy en lo cierto. Va por ahí. Va por ahí. Sí, pero, este, a ver, tú y yo conocemos la industria de la creación de contenido aquí en Perú. Y en Perú considero que todavía estamos en pañales en el sentido sociológico por el color de piel, el apellido, tu forma física y de dónde vienes. Y bueno, contactos, ¿no? Yo no encajo en ninguno de esos. Yo cuando terminé mi carrera de comunicaciones, acepté que no tenía un mejor apellido, no tenía un apellido rimbombante, no tengo el color de piel como para ser un supermodelo, no tengo el físico para aparecer en comerciales, no tengo la talla para ser, no sé, alguien que marque la diferencia físicamente, ¿no? Así que dije, ¿por qué no taparme y que entre la persona que entreviste y yo solamente haya una pregunta? Ajá. Porque cuando yo entrevisto, todo comunica. Todo comunica. Como te hablo, como camino, como mi postura, mi comunicación no verbal. Y nada, parece el traje, ¿no? Aunque a veces se me va, como por ejemplo acá. Pero yo creo que, o sea, si lo haces por tu color de piel y por todo eso, este, opino que la sociedad es una mierda, entonces. Sí, 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 es mi pensamiento, ¿no? Sí, la sociedad es una mierda. Sí, no deberían juzgarte ni por tu color de piel, ni por tu apellido, ni por nada. Debería ser así, pero no más así. Ni por tu orientación. Nada. Por nada, o sea, eres una persona más. Pero lastimosamente es así. Sí. ¿Alguna vez has sido discriminada? No discriminada, pero hay comentarios que me molestan. O sea, no me llegan a molestar tanto de que, ¡ah! Pero sí, como que me fastidia que la gente crea que soy una persona especial. ¿Cómo especial? ¿Con privilegios? No, no, no. Me hice un especial como diciéndome, para poner un ejemplo, autista. Que no tiene nada de malo, no tendría nada de malo ser autista. Yo me pregunté lo mismo, pero no tienes nada. No, no tengo autismo. Es un personaje. Es un personaje, no tengo autismo, no tengo nada. Tengo ansiedad. Tengo depresión. Sí. Ya. ¿Tú te pondrías un traje, saldrías disfrazado alguna vez? ¿Estás disfrazado? No. Me he disfrazado en Halloween, pero nunca he salido a la calle disfrazado. ¿Qué planes para Halloween? Eh, voy a hacer un arreo en mi casa. Mi mamá se está enterando recién. Uy, señora. Voy a hacer un arreo en mi casa, 28. Con unos amigos, mis amigos más cercanos. Los amigos cercanos. Ah, nos te invita. Sí, si tú quieres puedes venir, ¿ah? No, pues no somos cercanos. Ahora lo somos. Pero se imagina que los arreos son tranques y empiezan a las 6 de la mañana, terminan a las 12 del mediodía. No, al revés. ¿Avite ese meme de las fiestas saludables? No. Empiezan a las 6 de la mañana y terminan a mediodía. Es con jugo de frutas y, entonces, no sé, se ponen a hablar de cualquier cosa. No, no, no. En mi caso sí voy a... A meter ahí mis traguitos. Pero, este... No por nada en especial. Simplemente que no me gusta jugar, entonces no me voy a ir a ningún evento de esos de Halloween. Sí, imagino que tienes un montón de invitaciones. Sí. Uf, a mí también. Oye, ¿qué opinas del regreso de Mario Hart? Parece televisión esta cosa. El regreso a Mario Hart, muy bueno. Ojalá que vuelva a hacer colaboración con Faye. Ah, sí, cantó con Faye, ¿no? Y la gente recién se está dando cuenta. Sí. ¿Qué opinas de la frase, el enemigo de un peruano es otro peruano? En verdad. ¿Por qué dicen que este weón pudo ser alguien antes, pero como la gente peruana no lo apoyaba porque estaba en estos programas y estos programas comunicaban algo, pues no se merecía lo que se merece ahora, ¿no? Y TikTok lo revivió. Sí. Curioso. ¿Te gusta su música? Sí. ¿Ah, sí te gusta? Sí. ¿La escuchabas antes? Está dispuesto a seguir la fiesta, vente conmigo. Yo no la escucho, pero sí, sí. Pues ya se ha hecho tan viral que es imposible no escucharla. Sí. ¿Cuál es la persona más famosa que conoces dentro de Creación de Contenido? ¿Llegaste a conocer a tus referentes en Chufa TV? No, en Chufa TV no. Ah, no. No te entigas TV. Sí, obvio, sí los conocí. ¿Cómo los conociste? Porque son amigos de mi hermano, porque ellos montaban skate de chiquitos en el skatepark y mi hermano también. Entonces, ni bien empezaron su carrera, los he conocido, o sea, los he visto muchas veces. Ah, ¿no es como que los viste, pero nunca en persona? No, los he visto muchas veces en persona. Ah, ¿y te han compartido algún dato? ¿Qué tal la relación entre ellos? ¿Son como son delante de cámaras o no son como son? Son como son. Roberto Ortigas me ha ayudado mucho, la verdad, en mi proceso. ¿Proceso de? De creadora de contenido. Un consejo para la gente que está creando contenido y todavía no tiene, la tiene clara. Que busquen lo que más les gusta hacer y exploten. Aunque los mire una persona, pronto los mirarán dos, tres, cuatro, cinco y así. ¿Tú empezaste teniendo estas vistas? ¿O cuántas vistas tenían tus videos antes? Yo empecé en Snapchat, entonces la gente me empezó a seguir. Obviamente fue un crecimiento progresivo, pero hubo un tiempo en el que ya mis videos no los veía nadie y así que decidí reinventarme. Reinventarse es muy importante. Sí. Eso es lo más difícil, creo, mantenerte en el ojo vigente. Y que no te olviden, porque internet olvida rápido. Sí. Hay un tema que yo tocaba con la gente en los podcast anteriores, que es el tema de la depresión. ¿Qué significa para ti la depresión? Bueno, yo que la he vivido en carne propia, creo que la depresión... ¿Diagnosticada? Diagnosticada. ¿Y qué opinas de la gente que dice, tengo depresión, pero no se las han diagnosticado? Tendrían que ir a que se la diagnostiquen. ¿No pueden decir, tengo depresión así, porque sí? No, no, depende, ¿no? De lo que les haya pasado. También. ¿Y de tu experiencia, ya no tienes depresión o estás trabajando en eso? Estoy trabajando en eso. Creo que la depresión, en el peor momento, fue lo peor que me pudo pasar, pero ahora saliendo de eso con otro pensamiento, siento que fue lo que me impulsó a cambiar. ¿Qué es lo que te ayudó? Como que este año maté a la persona... No maté a nadie. Maté a la persona que estaba dentro mío. Ok. Y me reinventé, gracias a la depresión. O sea, también te ayudó, te impulsó. Sí. Ahorita, ya no tengo depresión. O sea, hace mucho tiempo que ya no me siento deprimida. ¿Cómo sabes cuando te sientes deprimido? Porque no me dan ganas de hacer nada. Tengo ganas de estar en mi cama, llorando. ¿La depresión no es completamente estar triste? No, la depresión es en su momento lo peor que me pudo pasar, pero a la vez lo mejor que me pudo pasar. Me gusta, me gusta el positivismo que tienes. No sé si quieres responder esto. A ver. ¿Alguna vez has tenido un problema de suicidio? A ver, mamá. ¿Respondo o no respondo? ¿Sí? Sí. Ya. Voy a responder solamente para que la gente vea que de todo se puede salir. Si yo pude salir, tú también. Hubo un tiempo de este año. Este año, 2023. Antes de empezar con los videos de nuevo, en el que tuve un día en el que me cansé de sentirme como me estaba sintiendo y me encerré en mi cuarto. Tuve una discusión previa con mi mamá. Me encerré en mi cuarto y le escribí diciéndole que me iba a tomar todas las pastillas. Y yo vio en un piso nueve. Y le dije que me iba a tirar del piso nueve. Ese día me encerré en mi cuarto. Nadie podía entrar. Mi hermano quería tumbar la puerta. Y mi mamá estaba desesperada afuera, obviamente. Y llamaron a mi papá y estuve con mi papá conversando, dialogando, diciéndome que no haga nada de lo que luego me pueda arrepentir. Y menos mal no me tomé ninguna pastilla. Y me aventé, por eso estoy aquí. Pero ese día me llevaron a la clínica y pude tener un diagnóstico que fue ansiedad generalizada con depresión mixta. Para los que no conocen mucho el término, bueno, sí se dice. Ansiedad generalizada es que ahorita puedo estar conversando contigo y me puede dar un ataque de pánico por algo que me acorde. Pero lo superaste. Lo superé. ¿Con medicamentos también? Con medicamentos, sí. Y gracias a la ayuda de mis papás, de mi mamá, que muchas noches se las pasó conmigo porque no podía dormir, no podía comer. O sea, prácticamente yo ya me había abandonado. Arrínate tú, para mí. No, tú ponte a quedarme. Le doy miedo. Sí. Ah, sí le doy miedo, ¿verdad? Este es de la peste negra. O de pájaro. Sí. Con la historia que acaba de contar Majo, este, como mamá, como mamá, ¿cómo se sintió? Mira, lo que pasa es que yo ya veía a Majo que estaba en un cuadro depresivo. Cuando estaba trabajando con ella, ayudándola, bueno, con profesionales también al lado, y cada día veía que la ansiedad se estaba apoderando más de ella. Entonces, me preocupaba y a la vez me sentía impotente de no poder hacer más, ¿no? O sea, como mamá, de cuerpo y alma con mi hija, ayudándola, si no podía dormir, me quedaba con ella despierta toda la noche. O sea, tú sabes, una mamá siempre es incondicional, ¿no? Pero hay ratos en los que quisieras hacer más por ver a tu hijo bien, ¿no? Entonces, creo que ese incidente marcó un antes y un después en la vida de Majo y en la vida de todos nosotros, ¿no? Porque llegar a ese momento fue como el detonante y decir, ya no más, o sea, hasta aquí ya este es el límite y después de esto, o sea, tiene que haber una solución ya. ¿Qué es lo más duro de ser mamá? No de Majo, sino de ser mamá. Ah, de ser mamá. Lo más duro de ser mamá es ver a tus hijos sufrir. Yo lo que más quiero en la vida es que mis hijos sean felices, verlos desarrollados, verlos tranquilos y haciendo lo que les gusta. O sea, haciendo lo que les gusta. O sea, he visto muchas mamás, por ejemplo, que se desesperan por el tema de que el hijo sea el primero de la clase, sea el destacado, uy, ganó un premio, mira, trajo una diploma. No digo que con esto, que eso esté mal, pero lo que digo es que tus hijos siempre van a llevar una corona, siempre van a tener una medalla, sea cual fuere la actividad que ellos estén haciendo. O sea, hay chicos que no van a la universidad porque simplemente no es su camino a la universidad. Pero lo que siempre les he dicho a mis hijos es en lo que hagan, sean los mejores. Eso es a lo que yo voy, ¿no? Y que sean felices. Que sean felices, eso es lo más importante. ¿Has visto ese meme de chico está a punto de suicidarse y policía lo detiene con un disparo? No. Ironía de la vida. ¿Qué tan sincera es la gente del medio influencer? No es muy sincera. O sea, yo trato de no relacionar mi círculo con influencers. Porque cuando lo he hecho no me ha ido muy bien. ¿Qué dirías que rechazas del comportamiento de ellos? O sea, no digo que todos sean así, pero tú no. Pero me ha tocado, no voy a decir nombres, me ha tocado juntarme con grupos de influencers que en redes son una cosa, pero cuando los conoces son otra totalmente distinta. Por ejemplo, rajan entre ellos, de no sé, no voy a decir nombres, porque Pepito y Anita. En redes sociales son amigos. Pero después Pepito empieza a decir, sí, que Juanita se está ganando toda la fama por mí. Se supone que el hecho de ser una influencer es apoyarse entre todos y crear una comunidad para crecer entre todos. ¿Qué piensas de la comunidad YouTube Perú? O bueno, YouTube, TikTok, Twitch, Perú. No he tenido el gusto de conocer a los que están vigiándose ahorita. ¿Quiénes son tus referentes ahorita? ¿A quién más o menos sigues o te sale por ahí y ves? Este, ahorita no tengo ningún referente, o sea, en el que diga, ah, voy a hacer mi contenido a base de esto, ¿no? Pero veo mucho el contenido de TikTokers, por ejemplo, Juanda, ¿lo conoces? Juanda, sí, colombiano. Colombiano. También estoy siguiendo a una chica que se llama Sofía Fierro. Vayan a seguirla porque hace unos story times muy chéveres. Me suena, me suena. Es colombiana también. Me suena, creo que sí la saco. Sofía Fierro. ¿Perú, Perú? Perú. He visto unos cuantos videos de Cristo Rata. Hablando huevadas. Hablando huevadas. ¿Te gusta mucho? Sí, he ido a su show la vez pasada. ¿Vas a salir el domingo, imagina? No, no, no. ¿Solo las fotos? ¿Se tomaron las fotos? Sí, sí, no. Mi participación no salió porque cometí un pequeño error. No, la ansiedad, imagina. No, no, no. ¿No? Este, me puse a hablar de más. Ah, ok, ok. ¿Tú debes hablar mucho? ¿O qué te preguntaron? ¿Se puede saber? No me preguntaron. Lo publico el sábado antes de Hablando Huevas. Conté una anécdota. Acá cuéntala toda. No, no la puedo contar. Pero... Mi mamá me mata, así la cuento. Ah, es de ella. Sí, sí, es sobre mi mamá. Entonces, menos mal no salió. Le quiero agradecer de corazón a los de Hablando Huevas. Ok, ok. Por no haber puesto ese clip, porque si no hubiera estado en serio problema. ¿Cómo te llevas con la fama, la atención, que te pidan fotos, que te reconozcan, te gustan o no te gustan? Sí me gusta. Nunca he negado una foto y espero nunca negarla. Si es que la niego, sería por un tema mayor. ¿Nunca has negado una foto? ¿Segura? Segura. Nadie va a comentar, me negó una foto. Nadie va a comentar, a no ser que sea por molestar. Ah, ya, yo pensé que tú molestabas diciendo. Yo sí digo, ay, ¿nos podemos tomar una foto? No, quiero. Un cordón. Ay, de verdad. Ya, mentira, mentira. No, siempre he querido hacer eso, pero me da miedo que la gente se lo tome a mal y luego se queden con esa imagen. Me ha pasado una vez que le dije no y se fue corriendo. Y yo, ay, es una mentira. Creo que es curioso. Pero bueno, sin el traje no me reconocen, ¿no? Claro. Esa es la ventaja que tengo. Cuando voy a eventos, a veces no me dejan ir con el traje y veo como la gente me trata sin el traje y con el traje. Es curioso, es como tenerlo, como Hannah Montana. Sí. ¿Tienes tatuajes? ¿Qué significan tus tatuajes? Bueno, tengo un tatuaje que dice Fuck Anxiety. ¿Eso significa? A la mierda, la ansiedad. Oh. Después tengo una mariposa y arriba dice Butterfly Epic. ¿Efecto mariposa? Efecto mariposa. Es que mi inglés es top. Después tengo uno que me hice cuando estaba deprimida, que dice Losing My Mind. O sea, perdiendo la cabeza. ¿Tu suena lo hiciste? No, no, o sea. Ah, ¿fuiste cuando? Ah, ya, ya. Sí, sí. Pensé que tú tatuabas. No, este corazón me lo dibujó mi ex. Eh, ok. Este fue mi primer tatuaje. Es el de Peace and Love. Peace and Love. Después tengo unas flores y una mariposa que no significan nada. Y el Don't Look Back. No mires hacia atrás. Por todo lo que pasé este año y cómo he salido adelante y cómo me he esforzado en ser mi mejor versión. También tengo unas piernas. Tengo la fecha de cumpleaños de mi mamá aquí. Ajá. Y tengo un ala que está mal hecha. Ajá. Este, por Justin Bieber. Por Justin Bieber. ¿Te gusta mucho Justin Bieber o te gustaba? Es mi cantante favorito desde que tengo gusto de razón. ¿Quieres llenarte el cuerpo de tatuajes? ¿Quieres hacerte más el próximo? Me voy a hacer tatuajes hasta acá. ¿Una manga? ¿Media manga? No, media manga. ¿Cuál va a ser tu próximo tatuaje? No sé. Estoy pensándolo. ¿En qué más o menos piensas? Este. ¿Una frase? ¿Un dibujo? Cuando llegue el millón. Uf, ya te falta medio millón creo. Me falta medio millón. Espero llegar al millón el próximo año. Pero cuando llegue el millón me voy a tatuar la millón. Porque... ¿Un M? No, la millón. Ya. Ok. ¿En frase? Sí, la millón. Porque yo cuando era chivola y tenía a mis mil seguidores. Ya. Este, siempre decía que era la millón. Ah, eso. Me toca ser bobo. Yo también he soñado con eso. Y cuando... O sea, nunca pensé que me iba a pasar lo que me está pasando ahorita. Ni en el mejor de mis sueños. Este... Así que espero lograr esa meta que me viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Y una vez que la logre, creo que ese va a ser uno de los tatuajes más significativos que voy a tener. Una vez me topé con una persona que me dijo, ¿qué vas a hacer si se acaban las redes sociales? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo le dije, soy comunicador, ¿me puedo dedicar a esto? Ajá. Si te hacen la misma pregunta, que es imposible que se acaben las redes sociales, ¿no? Sí. Es imposible. No, pero también puedes dejar de estar vigente. También. Eso sí puede pasar. Porque no me considero una persona famosa, pero sí me piden fotos en la calle. Ajá. Ajá. Este... Para mí eso es muy subjetivo, o sea, el hecho de la fama. Pero si algún día dejo de tener la atención que tengo, me dedicaría a la empresa de mi mamá o a la empresa de mi papá, porque los dos tienen empresas, entonces me iría por ese lado. Me metería a estudiar algo que tenga que ver con las empresas, aunque no es lo que me gusta, pero con eso podría... Vivir. Vivir. Ok. Muchas gracias por haber venido a la entrevista. Gracias por haberme invitado. No sé, he visto tu contenido, me agrada. Te investigué un poco, vi tus videos en YouTube, contaste que antes grababas con Benjadores también. Grababa con Benjadores, sí. Que ahorita está top, pero pues bueno, pasaron cosas y se entiende, ¿no? No pasaron cosas, simplemente dejamos de hablar. Ah, no, con Benja no, sino con tu contenido. Ah, sí, pasaron cosas, sí. Pasaron cosas, dejaste de hacer contenido y luego volviste. Y ya no he vuelto a tener contenido con Benja, pero te mando un saludito por ahí. Ojalá lo vea. Sí. ¿Cuántas vistas le pones a este video? Vamos a hacer que llegue a las 10.000. Creo que sí, ¿eh? Sí llega, sí llega. ¿Qué te parece el local? Este es Love Tattoo Miraflores. Increíble. Acá el estimado Yeico es el que tatúa. Que venga Yeico acá. Yeico, invita la gente acá. Bueno, los invito a todos a venir aquí a Love Tattoo Miraflores. Estamos en Bajada Balta, frente al Bowling o frente a Wong. Avenida Diabonal 550, interior 301. Love Tattoo Miraflores. ¿Qué opinas de los pantajes de Majo? Nice, nice, nice. No hay crítica. Siempre va a ser nice. Tattoo. Una pared pintada siempre va a ser una pared pintada. Para la gente que está viendo, todavía no me ha visto sin la máscara. He bajado, la he recogido con la máscara. Hemos subido hasta acá al estudio con toda la máscara. Así que, pues, o sea, para que entre tú y yo solamente haya un tema de conversación y no te distraiga mi cara. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué pensaste que era autista? ¿Tú? Sí. A ver, tus expresiones faciales no son tan, este... A ver, te comparo con, por ejemplo, Cristo Rata, que hace lo mismo. Ya. Él, por ejemplo, hace muecas. Ajá. Sonríe cuando tiene que sonreír. Se pone serio cuando tiene que ponerse serio. Pero tú eres... No, eres casi igual que yo. Ajá. Me han dicho mucho, weón, tú no tienes expresiones. Sí. Y yo, ¿cómo así? La gente me dice que no parpadeo, pero sí parpadeo. Pero no lo tomas a mal. No, no me lo tomo a mal. Sí. Pero yo creo que una persona autista, no sé, pero creo que no podría ser lo que hago. Sí, tiene un poco más de dificultades. Mi mamá es, este... Es autista. No, es educadora de especiales. ¿Cómo? ¿Qué? No, eso no lo puedo hacer, pero un poco más. Profesora de educación especial. Profesora de educación especial. Ah, ok, ok, ese es draco. Es docente. Y ya le salió su hija especial. No nos estamos riendo los autistas, nos estamos riendo del error que acabo de cometer. Yo estudié stand-up. ¿Stand-up? ¿Y qué tal después? Stand-up comedy. Me olvidé toda mi rutina en primera presentación. Pero me aprendí algo muy valioso que es la comedia se burla del... La comedia es burlarte del bully, no del buleado. Ajá. Eso es la comedia. Ah, se tapa la cara, así no, pues. ¿Quién adivina quién es, se gana sus tapones y ya? Ay, ay, ay. Tiene barbita, es lo único que les puedo decir. Ah, va a ser todo blurreado, ¿verdad? ¿No te grabé? Eh, no. Yo pensé que te ibas a acercar, pero no te acercaste. Ya. Un chico muy guapo. Usted sí me vio. Guapo. ¿Y qué tal? ¿Por qué no te acercaste? Yo te pasé así, te vi por el costado y... Yo lo vi, yo lo vi. Ah, sí me vio. Porque no siempre agarro a todo el mundo. ¿A qué? ¿Cuál es tu, o sea, cómo... Tienes que estar haciendo algo en lo que yo pueda interrumpirte. Vi a una chica que estaba caminando y tú fuiste y la grabaste. ¿Sí? Sí. No sé, de repente... Yo recién había llegado, estaba sentado. De repente no me di cuenta. Pero sí eres un objetivo. Te pude haber dicho, no sé, te pareces a cualquier persona. Yo siento que paso desapercibido porque... O sea, el físico también como que... O sea, si eres muy alto, muy algo, eres como que... Llamas la atención. Pero a veces como que ni me cobran pasaje en mi corazón. Siento que sí paso bien desapercibido. ¿Y yo? ¿Qué tal la revelación? La revelación. La revela Sao. Así que... Muy bien. Este ha sido Lee Bumpay con Majo Silva. Muchas gracias por haber unido. Y gracias a la señora también, mi amiga. Gracias.